Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí para traeros un vídeo de unas compras que acabamos de hacer. Acabo de llegar a casa, veo que sigue el día súper bien y a pesar de que son las 9 y 25 de la noche, voy a aprovechar los últimos rayos de sol que quedan por aquí para grabaros. Y son unas cumplidas variadas de unas que hicimos ahora mismo en Primar, en H&M, en Leptis y en... ¿cómo se llama esta? De Itzman. Son más bien... bueno, hay de todo. Hay de David, hay mías, hay de los críos, pero son más bien cosas básicas y tampoco hay ninguna novedad ni ninguna cosa así de súper moda. Así que a quien no le interese, bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por cuatro cosinas. Yo os lo enseño todo porque según llegue con las bolsas yo voy a grabar un vídeo porque estas cosas siempre vienen bien y siempre nos gustan a todas. Y oye, pues aquí va todo. Entonces, bueno, por aquí va unas cosinas que les cogí a los críos en H&M, ¿vale? Para quien quiera ir, pues eso ya sabe. Eh... como estamos quitándole el pañal a Martín ahora porque, claro, empieza el cole en septiembre y va a empezar con dos añinos, pues nos está costando. Como hizo bueno hoy, el primer día de verano es hoy, pues claro, estuvimos ahí que si sí, que si no, que si unos días sí, que si tal... bueno, el caso es que se hace mucho... o sea, se mea por él bastantes veces. Cuando me lo dice, ya me lo dice tarde. El caso es que lo dice y eso supongo que sea bueno y tal. Si tenéis algún truquillo por aquí, me lo decís. Porque bueno, la verdad que como Daniela, como empezó con tres años y medio al cole, pues tampoco era una cosa que me preocupara y la verdad que no hubo problema. Pero claro, el peque es muy peque. Entonces, bueno, le cogí por cambiar porque no damos abasto con los pantalones y me gustó muchísimo este, que es así entre bañador y pantalón. Pero bueno, es pantalón en principio. Es como una rellena diplomática, me gusta mucho. Ya sabéis que a mí me gusta vestir a los críos, pues eso, con colores claritos y demás. Y este pantalón con cualquier polo, una camisina de manga corta, en blanco, en azul marino, en rojo, en cualquier color, yo creo que pega con todo y va muy mono él. Así que bueno, por 7,99 estaba muy bien. Bueno, pues ese por ahí. Uy, que me tiro el chiringuito que lo tengo aquí encima, el radiador hoy tocó ahí, pero para aprovechar la luz, pues eso. Y después Daniela necesitaba una malla, así un poquitín más de verano. Y vi esta que me gustó muchísimo el estampado porque sabía que le iba a gustar a ella, que ella hoy no fue. Fuimos con Martín solo, ella estuvo de playa. Así que bueno, vi esta que me gustó mucho y a ella seguro que también. Y bueno, para algún día de estos así que llueva, que esté nublado, que me apetezca vestirla de otra manera, pues vi esta de los unicornios, ponis o como lo queráis llamar. Y me pareció muy alegre, en color gris, que también pega con todo. Y no sé, sé que le va a gustar mucho y además estaba de oferta, era de 10 euros y estaba en 8. Bueno, 2 euros y no es de rebaja, pero bueno, bastante bien. Las mallas de H&M yo las probé este año por primera vez con Daniela, bueno, sí, en el invierno, en el invierno. Y porque cogí la segunda unidad al 50%, no me acuerdo cómo estaba la primera unidad, pero vamos, salían súper baratas de precio. Y da muy, 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 muy buen resultado. Así que si queréis, compráis dos o tres y las tenéis vestidas, sobre todo la mía, que en verano a mí me gusta vestirla con vestidos, porque aparte a ella le encantan pantalones, últimamente está entrando por ellos, pero no creáis que le gustan. Pero bueno, con dos o tres mallas por el invierno, como ella lleva uniforme y la mitad de los días aquí en invierno, pues hace malo, pues tengo unos vestidos así para salir a algunas ocasiones especiales. Y lo demás, esas mallas que están muy cómodas, son calentinas y está encantada con ellas, o sea que súper bien. Y después vi estas dos camisetas que eran iguales, que me gustó muchísimo el estampado. Bueno, iguales de formato de, sí, de no sé cómo se dice. La misma forma, vamos, pero cambiaba lo que es lógicamente el dibujo. Entonces le cogí esta con la mariposina dorada, lleva en las manguinas este volantín así, que la hace un poquitín más especial, es larguita y, bueno, la mariposita brilla, ahí estáis viendo, a ella todas estas cosas le gustan muchísimo. Y bueno, estas costaban 2,99, le cogí de 4 a 5, a pesar de que ella ya tiene 5,5, pero me gusta que queden entalladinas. Así que bueno, esa por ahí, para combinar con otros pantaloninos cortos que tiene. Y esta otra también, 3 euros, la misma talla, los mismos volantitos, la misma largura. Y esta vez, con el unicornio ahí, que también es muy mono, lleva brillantina y todas estas cosas a ella la vuelven loca. Bueno, pues eso por ahí de H&M. Iba con la cosa de comprarle unas sandalias de goma al crío, porque claro, de la que se hace pis, pues se hace pis por todo. Entonces claro, no le voy a poner unos playeros, le estoy poniendo los náuticos y eso que tiene así un poquitín más estropeados, porque oye, pero bueno, hablando de playeros, bueno, aquí lo llamamos playeros, son las zapatillas o como lo queráis llamar. Le cogí estas en Datesman, que en Datesman, para quien no lo sepa también, tiene cosas muy... Tiene calzado bastante bueno y bastante rebajado, a mí me da un buen resultado, sobre todo para los críos. Yo de mayores y eso casi no miré nunca, pero para los críos, varios playeros ya le voy comprando a Daniela. Y a Martín alguna cosa también y genial. Y vi estos, que me gustaron muchísimo estos adidas, que van combinados en azul marino, azul más... bueno, azulón y rojo. Como el uniforme de ellos es en estos tonos también, digo yo, bueno, pues que le queden un poquitín amplios ahora, que los utiliza algunos días y el resto para el cole. Se los iba a coger igual a Daniela, que tenían el número también. El precio son, el de estos, que son un 26, un 26, 24,99. Me parece que están súper bien de precio, para ser unos adidas que pesan, que no son los típicos estos así blandengues. Y tienen que ser de velcro y por lo tanto, bueno, pues eso. Me parece que están muy bien, iba a cogerlos a Daniela también, pero como ella es más así de colores más claritos y tal, yo no sé si los querrá, creo que sí, porque a mí me parecen muy guapos por el uniforme. ¿Qué crees que os diga? Me gustan para chico y para chica. Y no sé si los querrá, pero al ser igual que los de Martín, igual sí. Entonces para otro día, si están, se los cojo, porque el de ellos era un 32, eran 29 euros en vez de 25. Pero que sepáis que el calzado de niños en Deitzman tenían sandalias y todo muy bien de precio y muy buenas, pero claro, si le compro unas así, prefiero que sean como de goma para que no las estropee. Y eran todas como forradinas como de tela. Bueno, pues por Lefty's. En Lefty's también entré porque dan muy buen resultado. Este vídeo lo hago por eso, por cosinas de así que yo creo que merecen la pena. David, las camisetas interiores que lleva en invierno, pues debajo las camisas y eso que siempre, o debajo un jersey o cualquier cosina así, siempre lo mete. Y dan muy buen resultado, yo también tengo algunas y dan muy buen resultado. Las de Lefty's, las básicas de Lefty's de hombre dan muy buen resultado. Entonces, bueno, que las sepáis que las tiene un perchero de estos redondos y están a 2,50. 2,50 la camiseta y de verdad que dan muy buen resultado, ¿eh? Aguantan mucho las lavadas porque estas al ser, al utilizarlas como interiores, bueno, pues las lava todos los días, bueno, y las otras también, pero que dan muy buen resultado. Entonces, y vienen amplias, ¿eh? Porque la L es bastante ancha. Le cogí hasta en este tono amarillín que es muy guapa, que bueno, aunque la suelo utilizar interiores, pero ahora por el verano, pues a lo mejor, no sé si se come un poquitín la cámara. Ahí lo estáis viendo. El color es el amarillín pastel, que me gusta mucho. Y bueno, 2,50 por ahí. Ya os digo que dan un resultado muy bueno. Bueno, y después cogió iguales blancas, bueno, llevan cuello redondo. Yo creo que a veces tienen alguna en pico, la verdad que no me fijé. Esta creo que también es redondo. Sí. No, esta es en pico, ¿veis? Tienen en pico y redondo. Bueno, le da exactamente igual. O sea que bueno, yo cogí, fui yo la que entré, me dijo él, cógeme las estas. Y él se quedó por fuera con Martín. Esta otra, ya os digo, en blanco. No sé exactamente de qué son, supongo que no sean algodón. Y ya empezamos, porque no lo voy a ver. Total, ¿qué más me da mirarlo? Vamos, no creo. Pero que de verdad que no sacan bola y quedan muy lisinas y muy bien, ¿eh? Muy blancas también en la lavadora. Bueno, pues lo que os digo, otra blanca. Y por último, otra amarilla, pero un amarillo más limón. Ahí lo estáis viendo la diferencia. Tienen el amarillo este como más vainilla y tienen el amarillo como más limón. Ahí veis la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, pues esa es por ahí. Y siempre, siempre que vamos ahí a Barque Principado, a lo que es Intuasturias, pues en Leptis siempre renueva las interiores. Chapo, por 2.50 la camiseta. Mucho mejor que las de Primar, vamos. Y después, pasando por caja, vi estas, como no iba Daniela con nosotros y siempre es tan presumida ella, que se combina la ropa con sus accesorios y tal. Vi esto, que no sé si serán gomitas del pelo, me imagino que sí, pero bueno, a ella le van a quedar súper bien como pulseras. Y como llevan el lacito ahí todas, ahí estáis viendo, ella que se viste con un vestido azul y tiene que buscar los complementos en azul y todas esas cosas, pues oye, estas le van a venir muy bien. Y el precio eran 2.50. 2.50. Así que eso, paella. Y después, esto, yo tengo muchísimas ganas, desde que hace unos kilos y tal, que tengo que haceros el vídeo de cómo va la dieta y eso, que me estáis preguntando mucho y yo casi que lo necesito porque me va a venir muy bien expresarme, ¿no? Y cómo estoy ahora mismo y cómo me siento y cómo todo. Así que, en breve, tengo que grabarlo, sentarme un día que esté tranquila, sin niños y sin nada y que me salga lo que me salga y voy a ser muy sincera y voy a expresar lo que siento, lo que sentía y todo. Lo que yo os pueda contar de la dieta, en realidad, la dieta, que no es dieta, ya lo sabéis, pero bueno. Lo que yo os pueda contar, ¿por qué? Porque yo no me voy a meter en el trabajo de mi nutricionista, que para mí es la mejor del mundo. Y, claro, es difícil contaros las cosas sin meterme en el plan que elaboró ella misma, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer lo que pueda, ya lo sabéis, tenéis el vídeo en el canal de la mejor dieta, comer. Lo titulé así porque tampoco sabía, porque para mí fue un descubrimiento. Bueno, no voy a entrar en eso, pero que sepáis que en breve lo voy a tener. Si queréis hacerme alguna preguntina o algo respecto a ello, me lo dejáis por aquí. Y nada, hablando de eso, que como me siento un poquitín mejor al haber perdido peso y tal, quería yo comprar bodys. Porque yo de mi juventud, de la que tenía yo la cinturina de avispa y esas cosas, se llevaban bastante los bodys y yo tenía como tres o cuatro. Uno blanco, uno azul marino o dos azul marino, me acuerdo, es que estoy visualizando ahora mismo. Uno lila y no sé si tenía otro rojo. Bueno, y yo vestía mucho de bodys porque como tenía la cinturina, eso, me llamaban cinturina de avispa, pues oye, quedaba muy chulo que te marcara mucho la curva ahí, ¿no? Entonces, siempre me gustaron muchísimo. Me sentía como súper recogida, muy cómoda, te agachabas y no tenías el problema de si enseñabas algo, ¿no? Me encantaba. Y entonces, bueno, pues tenía la cosa de decir, ¿cómo me quedará un bodys ahora a mí? Porque, claro, a ver, no me va a quedar bien, pero a lo mejor disimula un poquitín la barriga, que de la cesárea y eso, yo nunca tuve barriga, siempre fui plana. A pesar de que había cogido kilos antes del embarazo y todo eso, la barriga no tal. Pues ahora desde la cesárea parece que como la cicatriz de la cesárea, a pesar de que es piquiñina, como que la barriga me cuelga un poco por fuera. Entonces yo no sé si tendrá arreglo o no. El caso es que no me atrevía a comprar bodys, pero me apetecían. Y vi este, que de discreto tampoco tiene nada, pero es que este amarillo a mí me pierde y considero que no me favorece, porque al ser rubia y blanquina, esto no favorece. Donde esté una morena metida dentro de esto, tiene que, vamos, la piel queda súper guapa. Pero no me, entre que me encantó, porque lleva este estampado de floripondias. El amarillo es este que me gusta a mí tanto. Y que lo vi así tan guapo, y a 6,50, que estaba a 6,50, me cogí la L, porque claro, no sé yo si en una M, lo veo ancho, ¿eh? Pero en una M me daba, no sé qué, ir así como truñida. Entonces este, con un pantalón negro, yo creo que va a quedar chulo. Y no sé, me animé, porque ya os digo que lleva los corchetes aquí abajo, y me va a prestar muchísimo probármelo, porque ya os digo que en mi juventud los utilizaba mucho. Lleva la manguina así como disparada, veo que el escote es así como un poquitín, bueno, pues redondo, no sé, yo creo que va a favorecer bastante. Y ya os digo que con un pantalón in negro debajo, pues creo que puede quedar chulo. Así que nada, 6,50 por ahí, y me animé con ello. Que sepáis que los tenéis, no los vi en más colores, ni en más estampado, porque si hubiera habido uno negro me hubiera animado también. Pero bueno, tampoco miren muy a fondo, pero por lo que vi, luego había camisetas al lado, pero yo no vi más bodys. Y ya está, ahora lo de primar, que cuando os digo que no suelo comprar mucho un primar, últimamente cada vez que voy siempre pico con algo. Pero bueno, que sepáis que son cosinas de ropa y eso, ropa interior y pijamas y poco más, y ahora os cuento. Pero bueno, vi este neceser que no me pude resistir. So pretty. Así que nada, este que es súper grande, fijaros mi mano, es muy grande. Y como tengo las cosinas a veces en el baño, un neceser en el que compré en Primor, que lo tengo por ahí, que me encanta, de Puterful. Que pone antes muerta... no, ¿cómo es? Prefiero llegar tarde que sin maquillar, cosa que bueno, no es verdad, pero me gustó mucho la frase. Es pequeño para todo lo que yo quiero meter, entonces voy a ponerlo en una estantería de allí del baño, que creo que va a quedar muy chulo. Por dentro es forradín, que lo miré bien antes de comprarlo, porque son 5 euros y viene forradín como en plástico. Y el tamaño me parece ideal para meter todo, todo allí, o sea, lo de utilizar de maquillaje todos los días y ponerlo allí guapo. Y la verdad que me gustó muchísimo la combinación entre rosita y blanco. La cremallera va bastante bien, que otras ya directamente en Primor abren un poco regular, estas resbalan muy bien. Y nada que deciros que tiene una capacidad tremenda para tenerlo allí todo bien curioso y asinuando ahí con la cremallera apretando para que me entre todo. Me parece ideal. Y tenían algún modelo más, que como me vaya bien, la próxima vez igual compro más, porque en realidad los neceseres que tengo son todos bastante pequeños y siempre estoy ahí dando que dando. Y no es plan, bueno, ahora empieza la racha de pijamas. Os dije que os iba a contar, ¿por qué? Porque la última vez en Navidad yo me los cogí en, en, cogí tres pijamas en, vaya, en Women's Secret, que eran de 100% algodón y tal. Y digo, bueno, estos tienen que dar mejor resultado que los de Primar, que en realidad los de Primar no es que den mal resultado, pero a veces como que se me estiran, se pierden los colores, como que quedan feosos, feosos, eh. La RAE que me va a mí a hacer, no sé, va a ponerme una foto a mí en todos los palabras estos extraños. El caso que, eso los compré pagando el doble, el doble porque estaban de rebajas, quiero decir, el doble de los de Primar. Era, costaban como unos 30 y pico euros y yo pagué como unos 15, 12 porque estaban al 50 y demás. El caso es que me dieron resultado muy parecido a los de Primar, ¿qué queréis que os digo? Uno que era rosa, además que no se tenía por qué bajar el color, está así como es blanquiñao y yo cuido la ropa en la lavadora. No es que lo meta, utilizo detergente para ropa blanca, utilizo detergente para ropa delicada. Me dio prácticamente igual el resultado. Y de hecho, por aquí, por el muslo, independientemente que yo tenga el muslo más gordo o no, nunca me paso con los de Primar y me va y me pasa este que se me rasgó un poquitín. Y no es que me apriete tampoco el pijama, entonces no lo entiendo. Con lo cual, deducción, voy a seguir comprando los pijamas en Primar, sobre todo si los encuentro como estos a 7 euros que dan bastante buen resultado. Y cuando estén feos, mira, pues renuevo la colección y acabo antes. Entonces, como aquellos no los cogí de invierno, ahora con los de verano, como ando por casa, que parezco una por diosera, porque son los del año pasado y camisetas por ahí, tal. Yo digo, mira, voy a animarme a coger a renovar los pijamas y aproveché y vi estos a 7 euros y que queréis que os diga. Los quiero, los quise, me los traje. Entonces, cogí, no sé quién me está escribiendo ahí. Bueno, este que lleva la camiseta en azul, un azulín claro y el pantalón como con florecillas, algunas con fosforito, ahí lo estáis viendo. Y no tienen puño en el pie, tienen gomita en la cintura, pero no tienen puño en el pie, vienen anchos. Entonces, por eso cogí la M, porque digo, si no, igual me arrastra o tal y espero que me valgan, porque sí, yo creo que sí. Bueno, unas florecillas en rosa y otras en amarillo fosforito. Ay, me encanta el olor a ropa nueva, de verdad. Yo, ah, dejarme por aquí abajo que me interesa mucho, pero escribirme todas, ¿eh? Si laváis la ropa cuando la compráis o no la laváis. Yo, no sé, a mí me podéis llamar lo que queráis, pero yo la ropa nueva, salvo que venga arrugada o cualquier cosa, a mí me gusta estrenarla con el olorín a nuevo. Me da igual que sea, hombre, la ropa interior, por ejemplo, esa no. Esa a veces, cuando no viene en bolsa, si viene en bolsa y viene en doblada, que veo que no la desdoblaron, yo esa la pongo directamente y a mí nunca me pasó nada. Y, no sé, nunca reparé, pienso que es nuevo y ya. Estas que os voy a enseñar ahora que no vienen tal, esas sí que las lavo. Pero lo que son pijamas y resto de ropa, a mí me gusta estrenarlo con este olorín a nuevo, que queréis que os diga. Así que ponedme por aquí debajo, porque yo un día esto lo comentaba con mis amigas y mis amigas todas hacían lo mismo que yo, pero hay muchísima gente que lava la ropa y que se asusta de que no la lavemos. Entonces, venga, vamos a hacer, a ver quién gana, ponerme por ahí si la laváis o si no la laváis. Que me apetece saberlo. Bueno, pues este pijama por ahí, 7 euros. Todos van a ser 7 euros, ¿eh? Jolín, parezco una cotorra hablando. Bueno, este otro, que es un tono azulín, pero un azul más bebé y lleva la camiseta de son azul y el pantalón es como gris con esas florecitas así. No me digáis que no son muy monos. Y la presentación también viene muy guapa. Este otro, que yo creo que este se lo vi a Marian, no estoy segura si era este mismo estampado, pero si no, muy parecido. El pantalón en esos tonos así tan chulos y la camiseta en ese magenta de ahí, que también me parece ideal. Y creo que el último, iba a cogerme otro, pero digo, mira, ya es pasarme y si eso va otra vez, pues ya tal. Y bueno, este no había la talla dobladita curiosa y estaba este solo ahí y digo, va, pues qué más da. El fucsia este, que me parece ideal. A David le gustó muchísimo además este fucsia. No, no capta el color. Es un fucsia, fucsia, ahí estáis viendo algo. Fucsia, fucsia, fucsia y el pantalón, bueno, pues lo mismo, en azul marino con las florecillas. Me parece súper, súper, no sé si, ahí veis el fucsia. No sé, muy alegre así pa' verano. Y yo lo que os iba a decir, no compro pijamas cortos porque a mí enseguida me entra como frío. Solo tengo calor cuando entro, a pesar de que haga calor, pero a mí me gusta estar como tapadita. Salgo en la cama, tengo mucho calor, bueno, pues pantalón fuera y quedo ahí en ropa interior. La camiseta no la suelo nunca quitarla del pijama, pero el pantalón, tengo mucho calor y me quedo... Pero el pantalón corto a mí en realidad no me... Entonces yo prefiero comprar así pijamas de entretene. Después, vamos allá, a ver qué más hay por aquí. Ah, esto lo dejo bueno por aquí. Bueno, cogí unas braguinas que me llamaron mucho la atención porque no tienen costuras. Yo, el tejido este, yo no sé si me dará un poco de repelús, la verdad, porque es como muy, muy endeble y esto de algodón no tiene nada. Vienen por ahí por los bordes como un poquitín de puntilla, la verdad que son muy guapas. Una en azul marino, otra en blanco y otra en este color. No tienen costuras y me llamaron muchísimo la atención porque son así como hipster, ¿no? Hipster se llama esto, que son así un poco altitas. Lo mismo que os digo, para que me recojan un poquitín la barriga, la barriga, que tengo ahí un poquitín colgona, que me da una rabia que me muero. Pero bueno, por cambiar un poco, no las había visto así, me parecen altitas, son monas y como no tienen costuras, pues bueno, por probarlas. Y estas, ¿cuánto valían? 8 euros, las tres. A ver cómo salen. Yo os digo que lo que es el tacto es suave, pero me parece demasiado sintético. Entonces a mí esa zona a mí me gusta tenerla de algodón, la verdad. Bueno, otra cosa que también me parece un básico de primar para hombres y sobre todo, por ejemplo, para el mío, que cuando va a trabajar, pues utiliza... Antes llevaba ropa normal de calle, pero ¿qué pasa? Que luego, pues me paso la vida lavando ropa buena y ropa que hay que planchar. ¿Qué pasa? Que le di la idea de... David, ¿por qué no vas? Como es el trayecto simplemente de ir a trabajar y el trayecto de volver, porque luego en el trabajo utiliza ropa de trabajo, uniforme... Pues, digo yo, vete en chándal, pantalón de chándal, por el invierno sudadera y por el verano, bueno, y camiseta y por el verano unas camisetas también. Eso es muy fácil de lavar, es muy fácil de planchar y no se estropea la ropa porque la ropa buena la dejas para los fines de semana. Entonces, el otro día se compró como cuatro camisetas de ahí de primar y es lo que lleva y la verdad que está muy contento. Entonces, a veces, ¿qué sé yo? Pues esas cuatro camisetas las tiene a lo mejor limpias, pero no me da tiempo a plancharlas o él no le apetece plancharlas o cualquier cosa. Entonces, se compró esta vez más y pues eso, lo típico para utilizar así, pues para los trayectos y pues algún día le apetece ponerlas porque la verdad que son bien monas, pues ala, ahí tiene camisetas. He cogido la XL porque le quedan un poquitín amplias, pero las prefiere así y la verdad que tienen un montón de modelos guapísimos. Esto es un amarillín también que se lleva mucho, que pone ahí las letras en azul, los ángeles, etc, etc. Y bueno, pues el precio son 2,50 también. Así que camisetas. Y ahora vamos a ir unas cuantas de 2,50 todas. Esta, que es en este, la verdad que tiene muchísima variedad y está muy bien. En un gris así oscuro, con, bueno, las letritas en blanco y demás. Y súper bien, Amsterdam. Va todo de viajes por el mundo. Esta otra negra, que esta la verdad que no me pega mucho para él, pero bueno, no sé, porque el negro así con esto no es tan blanco. Bueno, pues otra muy guapa por ahí. Así tiene variedad. Otra, azul marino con las letrinas amarillas. A ver a dónde viajamos con esta. Ah, New York. Viene por ahí algo. Venga, azul marino con amarillo. Esta combinación también me gusta muchísimo. La verdad que me parecen muy guapas. Y creo que la última... No, hay otra. Bueno. Esta, que también un verde así potente con, con lo que sé. Esto viene como plasticoso. Pero la verdad que para planchar y todo a mí me gusta mucho. Yo las plancho al revés sin ningún problema, ¿eh? Esta otra en verde con eso. Y esta última en un azulín así como grisáceo. Con el logo ahí. Me parecen muy bien. Y por dos cincuenta están genial. Ya os digo que vienen amplias. Porque él suele utilizar la L y tal. Y bueno, va, va, va. Prefiere que sean... No sé. Está más a gusto así con ellas amplias. La L le queda bien. Pero prefiere la XL que es un pelín mayor. Vale. Necesitan renovar los críos. Dos pijamas de... A ver, os lo voy a enseñar así. Ay, a él solo le cogí uno. Pensé que le había cogido dos a la pobre. Pensé que había metido dos. De Daniela. Dos pijamas. No, no. Bueno, pues necesitaban renovar los pijamas de verano. ¿Y qué pasa? Que vi estos a tres cincuenta. Que no sé cómo serán. Voy a abrirlos ahora. De niño. Que son este. Bueno, vienen azul marino. Es así. Son cortitos, ¿eh? Por eso os digo que necesitaban renovar. Porque no tienen para este año. Y el pantalón verde. Y bueno, me pareció bastante alegre. Tres cincuenta. Voy a abrir uno a ver cómo es. Porque iba a dudarlo. Pero bueno, como son de verano. No es como de invierno. ¿Qué tal? A ver. Bueno, no está mal. No, no está mal. Es bastante suave la cosa. No creo yo que... Que les... Huele un poco raro. Estos igual sí que los lavo. Yo cuando tienen un olor así tal. También los lavo, ¿eh? Eso sí. No voy a poner algo que... Pero cuando huelen a nuevín y eso. A mí eso me gusta muchísimo. Bueno, pues ese por ahí. Tres cincuenta. Y este otro. Que es en tonos blancos y negros. Me gusta mucho también. Y bueno. Pues va a estar muy gracioso. Tres cincuenta. Y luego el de la peque. Era más caro. Cinco euros. Pero bueno. No había tallas tampoco donde escoger. Y como le gusta tanto el rosita. Pues oye. Rosita por ahí. Mirad qué mono. Con el pantalón en los mismos tonos. Pero bueno. Predominal blanco y tal. Cinco euros. La verdad que los pijamas para críos de primar. Eso sí que me gustan bastante. Y bueno. Luego vi este también. Este pantalonín. Que como ya os digo. Que pantalones no es mucho. Y debe tener. Creo que tiene un vaquero corto. No. Dos vaqueros cortos. Porque ya se los compré hace dos años. Y no los puso. Menos mal que se los compré. Bastante grandes. Y. Y uno. Que también le había comprado el año pasado a un primar. Muy guapo. De esos que vienen como con. Con un tren. Es que no sé cómo es. Como con un trenzadín. Así que parece puntilla fuerte. No sé cómo decir. Es muy guapo también. Pero vi este que por dos cincuenta también. Dos cincuenta. Este pantalonín. Me parece guapísimo. Porque queda disparadín como una falda. Y con esas camisetas que le cogí antes. Va muy bien. Y no sé. Me parece muy chulo. Es fresquí. No le va a apretar. Y no va a estar repunante con él. Así que nada. Y por último. Por último. Ah bueno. Unos calcetines también palpeque. Que se los cogí así tobilleros. Que me gustan bastante en estos colores. Y bueno. Para que los tenga ahí. Sobre todo. Bueno. Pues cuando vaya al cole. Más bien. Porque ahora por verano. No se los ponga. Vale. Me cogí también. Algo. Que nunca me cogí. Y en realidad. Con el tema este. Que me está preocupando ahora bastante. De la barriga. Porque veo que estoy adelgazando. Y la barriga parece como que queda ahí. Y entonces. No lo sé. No lo sé. Me apeteció cogerme una faja. Ya me diréis. Os estoy viendo bastantes por ahí con faja. Yo. Nunca las utilicé. Ya os digo que nunca tuve problema de barriga. Pero que queréis que os diga. Ahora cuando pongo algún legging o algo. Oye. Pues igual. A ver cómo queda. Me cogí esta que lleva. Esto sí que me da miedo. Porque al tener el muslin. El muslin. El muslamen bastante gordito. Pues me da miedo que se me meta por ahí. Pero estoy viendo que la parte de abajo apenas aprieta. Entonces yo creo que va a quedar bien. Es una falda. Una falda así. Una falda monísima. Pantalón. Una faja. De toda la vida. Con un poquitín de pantalón. Y ya os digo que a ver si me aprieta un poquitín la zona de la barriga. Y me la recoge un poco. Porque tengo ese problema. Y la verdad que aquí fui a tiro fijo. Y no vi que eran cuatro euros. Me parece que está bastante bien. Y me cogí la L. Igual tenía que haber sido la M. Para que me apretara un poco más. Pero bueno. Como nunca la utilicé. Vamos a ver cómo me encuentro con ella. Y luego ya calculo tallas. Así que nada. Y por último. Iba a comprarme un chándal. Porque no tengo ningún. Podéis creerme que no tengo ningún chándal en el armario. Yo no soy de chándal. Y como tampoco suelo hacer deporte. No. Mucho deporte. No. No suelo hacer deporte. Y cuando vamos ahí de caminata o algo. Pues me vale cualquier cosa. Porque no voy en plan tal. Pues aprovecho los leggings. Y como solo tengo un par de leggings. O sea un par. Unos leggings. Digo yo voy a aprovechar ahora que estoy en primar. Y cogerme unos leggings. Que todo el mundo habla muy bien de ellos. Son tres euros. O cinco. Cinco euros. Que no lo veía bien. Son cinco euros. Me parecen que están bastante bien. Son suaves. No tienen nada especial tampoco. Deben ser como de espuma o algo así. Pero bueno. Para lo que los quiero yo. Tengo los otros como os digo. Y mira. Uno más. No me viene mal. Y si voy a hacer algo de deporte o algo. Me mango las zapatillas. Los playeros con esto. Una camiseta y a correr. No necesito más. Entonces bueno. Como os oí bastantes buenos comentarios de los leggings. Lo que pasa que igual me quedan un poco grandes la L. Bueno. Da igual. Genial. Unos leggings para hacer deporte. Y para cuando me apetezca. Así que nada. Estos son todas las compras que me metieron aquí. Estoy viendo que hay algo. Ah. Una tarjeta. Ah. En Deitzman. Por si os interesa. Cada vez que cogeis algo que no esté rebajado. Me parece que es. Os ponen un solecito de estos. Y cuando lleguéis al cuarto sol. En la siguiente compra. Os hacen un 30% de descuento. Por si os interesa. Así que nada. Que esas son todas las compras. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Dejarme eso por ahí abajo. ¿Vale? Un besito guapas. Chao.